La verdad, como bien decís, tomamos la información en Medio Oriente por el atentado que sufrió hace apenas dos días, justamente el miércoles, que tuvo un saldo de 100 víctimas fatales. Pues bien, los líderes iraníes han expresado que van a vengarse. El presidente de Irán y el comandante del jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica prometieron venganza en el funeral de las víctimas de dos atentados gemelos del Estado Islámico perpetrado, como decía hace instantes, dos días antes, es decir, el pasado miércoles. Cerca de 100 personas murieron el miércoles en la ciudad de Kermán mientras asistían a un servicio de conmemoración por el comandante del jefe Qasem Soleimani asesinado por Irak en 2020 por un dron estadounidense. Estamos viendo en imágenes a este líder iraní proclamando y manifestando la venganza. El Estado Islámico reivindicó el jueves que dos de sus miembros habían detonado cinturones explosivos en la multitud que se había reunido en el cementerio de la ciudad del sureste. Los encontraremos dondequiera que estén, dijo en el funeral el comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, general de la división José Insalami, refiriéndose al Estado Islámico, a quien vemos justamente en este instante en las imágenes. El presidente Ebrahim Raisi dijo, nuestros enemigos pueden ver el poder de Irán y el mundo entero conoce la fuerza y sus capacidades. Nuestras fuerzas decidirán el lugar y el momento de entrar en acción. La televisión estatal, por otro lado, mostró una densa multitud en el centro religioso Imam Ali de Karmán, donde las familias lloraban ante las hileras de ataúdes envueltos en la bandera iraní. Los dolientes gritaban venganza, venganza, muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Adiós. Gracias.